Quisiera poder al frente Que yo te escuche y me a dar de lo que pido Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías Para no llorar y morir con tu recuerdo Vivo malcanzando horas gritando hasta las olas Para no pensar por el clima que no te quiere estar presente No he podido superar y perderte Quisiera ganar el tiempo que se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro para que no se olvide Con mi tío, contigo Quisiera verte despertar a lo mío Que yo te escuche y me a dar de lo que pido Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías Para no llorar y morir con tu recuerdo Vivo malcanzando horas gritando hasta las olas Para no pensar por el clima que no te quiere estar presente No he podido superar Tanta tristeza que siempre me da Me he echado en un mundo de mentiras Me he echado el amargo de inconsciencia Fabricando fantasías Fabricando fantasías Me he escuchado tu voz y tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mí Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Yo pido que no se me quita Gracias Colombia En momentos más difíciles Ustedes estuvieran conmigo Por eso que yo digo Que este corazón me pertenece Que este corazón me pertenece A Cádiz Colombia Y que siempre ríe de paz Y... Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Y... Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en otro humor Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías 累o en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para el nuestro humor Me escrito Kerry Donde quiere estar presente No he podido superar No he podido superar